¿Qué es Uruguay considera el turismo de cruceros como una de las actividades más importantes dentro del amplio espectro que tiene que ver con las actividades turísticas? Desde ese punto de vista, nosotros somos conscientes que no hay un tema de país, hay un problema de región y desde ese ángulo hoy tenemos aquí a la gente de Chile, de Argentina y nosotros debatiendo la mejora de las condiciones que desde diferentes puntos de vista estamos en condiciones de trabajar para incrementar la llegada de naves a la región. Eso tiene que ver con infraestructuras, eso tiene que ver con sostenibilidad, eso tiene que ver con competitividad y por sobre todas las cosas tiene también que ver con la mejora de los destinos a los efectos de aprovechar mejor a los cruceristas y los tripulantes. Entonces, ¿qué medida vamos a tomar en lo inmediato en la perspectiva de la Feria Internacional de Citray que es en abril y que reúne a los mayores armadores del mundo y a los países? Es una de las etapas. La segunda tiene que ver con preparar desde ahora el séptimo encuentro de turismo de crucero y fluvial que nuestro país viene realizando año tras año y que este año corresponde en septiembre en Punta del Este. Y al mismo tiempo generar un conjunto, una agenda en lo que tiene que ver con lo de septiembre que nos ayude a mejorar las condiciones ya para la próxima temporada 2019-2020 donde las navieras han anunciado ya la incorporación de nuevas naves al circuito. Entonces, los temas del circuito, la ruta del vino, de la oliva, lo que es la mejora de los servicios de la comunidad, ofertas de turismo social que puedan tener que ver como están demandando ahora los cruceros y las compañías que trabajan con los receptivos, es parte de lo que hemos estado debatiendo y seguramente vamos a trasladar a nuestras autoridades para abordar directamente en los próximos meses. Gracias por ver el video.